Buenos días. Hola. Estamos en la carretera ya. Hoy nos levantamos, bueno, prontito, como casi siempre. Y ya fui yo a hacer la compra. Que ya voy sola ya, estoy mayor. Y ahora estamos yendo a un barrio que está muy cerquita del barrio donde vivíamos antes. A ver una casa. No está en el barrio en el que solíamos ver casas estas semanas de atrás. Pero también tiene NBN, que es la fibra óptica. No tenemos grandes expectativas. Porque, bueno, a mí la cocina me encantó. Me encantó, es una pasada. Y la foto que pusieron en el anuncio, que tampoco se ve todo todo, pero lo que se ve es muy chulo. Pero el resto de las habitaciones parece bastante viejunas. Y la foto de la casa por fuera deja bastante que desear. Pero bueno, vamos a ir a verlo y ya está. Voy a poner así. Así no te molesto, ¿verdad? No. Vale. Estoy súper cerca, pero es que así no le tapo el retrovisor. Retroves con los tres. Entonces son todos retrovisores. Y eso, eso vamos a hacer. Y como... Y nada, eso que llevamos todas las semanas. Sin grabar, porque Sergio estuvo malito. Y estuviste en casa, que fueron tres días, ¿no? Estuve. Lunes, martes y miércoles. No, el viernes no fui a trabajar. Estaba enfermo. El lunes también me quedé enfermo. Y el martes y miércoles me quedé trabajando desde casa. Para no extender los virus. Y luego fui a trabajar el jueves y el viernes. Y luego resulta que se levantó mal otra vez. No, el viernes se me viene antes. Porque yo empecé a encontrar mal. Es verdad. El viernes yo fui a trabajar. Y cuando voy a trabajar salgo a las dos y media. Y Sergio se vino conmigo para casa. Porque ya se encontraba bastante mal. Y nada. Y lo estoy conduciendo gracias al chute de frenador. Que soy un poco persona. Ya. Porque que conste que me pidió él conducir, ¿eh? Que le apetecía conducir a él y eso. Si no, pues hubiera conducido yo sin ningún problema. Pero le apetecía a él. Le gusta conducir. Y eso no. Fue una semana. Yo fui a trabajar tres días también. De hecho hubo un día. Un día de los que tú te quedaste. Yo tenía que ir a trabajar. Y me dijiste tú, no vayas. Y le dije a mi jefe que me encontraba mal. Bueno, no. Tampoco es que estuviera yo muy fina. Ese día. Estoy ahí como al borde. No acabo de ponerme mala. Pero tampoco estoy 100%. Entonces ese día, pues no. ¿Veis? Ese día pues me quedé con Sergio en casa. Pero luego trabajé también jueves y viernes. Y... Ay, que me moló mucho. ¿Qué día fue de esta semana? No recuerdo si fue el lunes, el martes o el miércoles. Cuando me levanté. Y había un directo de Marían. ¿Cuál fue? ¿Martes? ¿Puede ser? No me acuerdo. Pero un día que me desperté. Y... Y cogí el móvil. Como siempre. Yo cojo... Como hacemos todos seguramente. Cogí el móvil estando todavía en la cama. Y... Y tenía una notificación de YouNow. De Marían. Del canal de Anjo Macien. Que estaba haciendo un directo. Entonces estuve viéndolo ahí en la cama. Me estoy riendo un montón. Y... Ay, qué mago. Y... Y luego pues me levanté. Estuve haciendo cosas que... Me fui al despacho a editar. Y justo me llegó otra notificación. De que Noemi... De Noe WeVlog. Estaba haciendo un directo. Entonces estuve... Esa mañana. Estuve toda la mañana. Viendo directos de... De youtubers. Y me lo fue genial. Pero fue así muy bien. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y... Bueno, que las dos me mencionaron. No sé si habréis llegado a alguno o alguna de esos directos. Pero si llegasteis, pues bienvenidos. Y... Y... Pasad. Tomazad algo. Espero que os gusten los vídeos y que os quedéis mucho tiempo. Estamos ya casi llegando. Esto que está aquí atrás. Este suburbio. Es... Roads. Que es donde está... Uno de los dos Ikeas que hay en Sidney. Que hemos pasado antes allá. Que hemos pasado. En uno de los vídeos... Pues no sé si fue el segundo o el tercero. Uno de los primeros vídeos que hicimos. Pasábamos por aquí. Cuando íbamos al... Hospital veterinario. Y ahora estamos entrando... Porque como veníamos a ver una casa. En un suburbio que está aquí cerca de donde vivíamos antes. Pues dijimos... Vamos a ir antes. Queda todavía una hora para la inspección. Vamos a ir antes. Y vamos al parque al que llevábamos a Trantor. Cuando era chiquitín. Cuando vivíamos aquí. Entonces ahora justo... Ahora estamos entrando en la calle donde vivíamos. Que os la voy a enseñar. Porque es una calle súper australiana. Este... Este tipo de... Arquitectura. Este modelo de casas. Es... Súper típico de aquí. Pero súper súper típico. O sea... Prácticamente en esta calle todos son así. El del césped de terciopelo. ¿Era esta señor? No me acuerdo. Sí. Que tiene el césped súper cuidado. Esto... Aquí la gente... Hay una cosa que se llama ser house proud. Que es estar orgullosa de tu casa y cuidarla. No, pero es que aparte a esta calle le dieron un premio. ¿A quién le pones un cartel ahí? Sí. En 2012, sí. Por no sé qué movida. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y aquí estaba nuestra casa. Bueno, yo decía. Causa súper australiana. Sí. Nuestra casa también era muy australiana. Muy típica. Es en plan... Esa... Es esta. Es esto de aquí. O sea, la han pintado. Ah, no. Es esta. Pero hay... Hay coches. Hay varios coches. Mira, pusieron un tejado ahí en el este. Hostia, la peña. Y pusieron ahí una puertecita. ¿Has visto la matrícula? No. Hay que verla. Ogro. Pues... Y de hecho... Hostia, Cari. Sí. Es que han cambiado mucho. No, no han cambiado mucho, Cari. No han pintado. Coño, han sacado el porche. Hostia, han quitado el... Han quitado el sunroom. Sí. Han sacado el porche. Han puesto ahí una puertecita. Bueno, han cambiado mucho esta casa, eh. Mira. Otra cosa muy, muy típica de Sydney es encontrarte murciélagos muertos colgando de los cables de la luz. Bueno, depende del barrio en el que vivas. Bueno, en este barrio por lo menos es súper, súper común. Ahí se quedan hasta que se caen y los recogen los de la limpieza o hasta que alguien avisa a la compañía de la luz, que es quien tiene que venir a quitarlos. Vamos a sacar a Trantor un poquillo, en plan 20 minutos. Medio hora, como muchísimo, de hecho. Y... no, 20 minutos. Más de 20 minutos ya no. Y eso y luego vamos a la inspección de la casa de esta chula. Pues estamos en el parque. Anda que no vine yo aquí veces. Todos los días con Trantor con de la chiquitín. Y tiene, como veis, hay gente ahí jugando al fútbol. Soccer, que lo llaman ellos. Porque este es un parque así bastante grandote. Y tiene esto que está aquí es una... Es un óvalo, ¿no? Con vallas y tal. Que se llaman oval, ovals. Y son para jugar al críquet, en realidad. Pero cuando no hay partidos de críquet, cuando no es temporada de críquet, por eso son para otras cosas. Y en este caso lo están usando para jugar al fútbol. Y luego este parque es eso. Por ahí hemos entrado. Ahí está el parking. Y es muy chulo porque tiene ahí un bosquecito. Ahí al lado. Y tiene este caminito que son así. Árboles para un lado. Un campito. Ahí jugaba yo. Ahí arriba jugaba yo con Trantor siempre. Y se ve muy chulo. Vamos a subir. Que desde ahí se ve muy chulo todo. Es un parque que está muy bien. Es muy grande. Pero no tiene nada vallado. No tiene... Bueno, lo único que está vallado es el campo de críquet. El óvalo. Pero obviamente no queremos para nada. Porque ahora está ocupado. Pues aquí en esta... Sí. Trantor, ven. En esta pequeña esplanada jugaba yo con Trantor a la pelota. Trantor, ven. Y eso. Ahí abajo... Sit. Ahí abajo está el óvalo. Más para allá hay un... Un... Un parque todavía más grande. Que luego si os lo enseñamos. Y luego eso. Este caminito. Luego sigue para allá. Y también sigue para allá. Y allí está el agua. O sea, está la bahía de... Bueno, es el río Parramata. Que... Que es el río que yendo para allá. Allí en dirección para la derecha está el CBD y la bahía de Sidney. Bueno, Trantor. Que bien lo pasa. Estamos aquí al final de... De la esplanadita. Ahí están los del partido. Y eso. Este caminito... Por ahí es camino... O sea, de hierba. Pero luego por aquí está asfaltado. Todo eso de ahí. Y sigue por ahí hasta allá. Y para allá... Luego nos encontraríamos... No creo que vayamos. Porque no hay nada. Pero está justo aquí al lado. Hay una valla. Con una puertecita. Y entras a un... O sea, es una propiedad privada. Pero que puede entrar la gente a pasear y tal. Porque tiene un paseo muy bonito así alrededor del río. O sea, alrededor no. Al lado del río. Por aquí hay muchísima gente... Siempre corriendo. Haciendo deporte. Pero como está asfaltado... Pues es bastante cómodo. Y si seguimos para allá... Seguramente vamos a pasar para allá. Y os enseñamos el otro parque. Porque veis que chulo es. Ahí están mis sombrecitos. Y qué guapos. Las dos porterías de... De allí. Están jugando. Ahí en serio. Y luego hay estas dos porterías chiquititas. De aquí a los niños. Porque hay una escuela de fútbol y todo. Que las rayas las pintan de verde oscuro. Y pintar verde oscuro en verde... Es un poco tonto. Y mirad qué nubarrones. Ahora mismo está el cielo más o menos azul. Pero para allí hay unos nubarrones más feos que yo que sé. Así que vamos a darle una vueltecita rápida y nos vamos por el coche enseguida. Y eso que estaba comentando Sergio. Que es verdad. Como son campos temporales. Solo están activos mientras no hay temporada de críquet. Las rayas las pintan de verde oscuro. ¿No las veis? Es súper gracioso. Porque claro, luego será más fácil de quitar y eso. Pero no sé. Se ve súper mal. Unos pájaros punkis. Espera, Cari, para. Mirad estos pájaros. A ver si los ven. Que tienen cresta. Me encantan. Son súper graciosos. Mirad qué monos son. Son súper fashion. Sí. Son súper fashion. Aquí sí. Entonces él está. Se ve inquieto. Es como... Dios, yo a mí todo esto me suena. Dejadme explorar. Y eso, ahora estamos rodeando el óvalo. Antes estábamos justo allí detrás de esos árboles. Que también suelan cuando vuelan. Ah, que hacen tu, 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 cuando vuelan. Y eso. Pues aquí, como veis, hay otra línea de árboles, ¿no? Que rodea así el óvalo. Pero para ahí hay... O sea, sigue el parque. Todo eso es parque. Y sigue... ¿Vamos para allí o vamos? No, yo decía dar la vuelta al óvalo. Simplemente. Y nos vamos ya. Pues ya estamos casi... Ahora hemos dado la vuelta, yo qué sé, dos cuartos del óvalo. Y eso. Esta es la última parte del parque. Que sigue todo eso. Ah, pues está ahí en toda la carretera. Como veis aquí hay otro campo. Pintado de oscuro. Y el parque sigue, pues hasta allí. No sé si veis los coches. Hasta allá al fondo ves carretera. Todo eso. Vamos por ahí. Y salimos al parking. Y ahí... ¿Veis los tejaditos esos naranjas? Hay ahí y hay ahí también. Eso es para cuando hay partidos. Porque aquí hay muchos partidos y escuelas de... De críquet y de fútbol y de todo eso. Y de béisbol también, de hecho. Sobre todo en verano. Y en verano aquí hace un calor del copón. Entonces hay pequeños tejaditos para que la gente se pueda meter debajo. La gente que está viendo el partido o los padres que vienen a ver a los niños y tal. Se meten ahí debajo para que no les dé toda la sobrana. Ahí está el parking. O sea, hemos dado la vuelta y tenemos que ir para allá para coger el coche. Mirad, y esto de aquí... Bueno, ahora os enseño el edificio completo. ¿Vale? Pero aquí siempre hay viejecitos jugando a la petanca. No, no petanca. No, se llama de otra forma. Es una especie de petanca. Es bolos de césped. Sí. Y... Y eso. Y este edificio es un RSL. Que lo hay prácticamente en todos los suburbios. Que es RSL Club. Y RSL es Retired Service League. Que es como un club de veteranos. Sí. De veteranos del ejército. De hecho, esto los paga el ejército. No sé qué idea. Sí. Mirad, pone ahí Concord. Ahora estamos en Concord. Es el nombre del suburbio. Es Concord RSL Bowling Club. Los clubs estos están subvencionados y tal. Y... Por el gobierno. Y... Y son bastante... Bueno, tampoco es que sean muy baratos para venir a comer. O a cenar. Pero, bueno, son sitios elegantes. Dentro de lo que cabe. Entonces, con sus camareros así bien vestidos. Y yo qué sé. Tienen steak night, por ejemplo. Que es una noche que hay de cenar un filetaco. Y a lo mejor te cuesta, ¿qué? 12 dólares. Una cosa así. Pero bueno, es un buen filete. Que en un restaurante bueno igual te cuesta 25. Entonces, pues está bien de precio. O 40. O 40, bueno. Pero eso está bastante bien de precio. La verdad es que nunca vinimos aquí. Porque al final nos fuimos del barrio. Pero me hubiera molado, ¿verdad? Lo habíamos hablado varias veces. Sí. Sí, sí. Mira. Este señor se llama Sergio. Lleva un jersey de Sergio Tachini. Mirad al perrín echando la sestina con papi. Ay, qué buenín es él. Qué buenico él. Buenas noches. Ay, au, tranto. ¿Cómo está diciendo? Estoy aquí porque aquí me pusieron. Más bonito tú. Ay, pues eso que sí. Buenas noches. Y dice hola. Hola. Hola, gente. Hola, gente. No me rayes la cámara. Bien. Uy. Pues sí, ya vinimos. Obviamente ya cenamos y todo. Y nos vamos a ir a la cama. Ay, después de ver la casa no teníamos ganas ni energía para hablar del tema. Ay, ¿por qué no nos dio muchísima, muchísima rabia? A unos más que a otros. A unos más que a otros. Vale. La casa era una mierda. Pero una mierda. Lo único en condiciones era la cocina. Lo único en condiciones era la cocina. Pero es que la cocina era una pasada. Solo tengo una foto. La que salió en el anuncio y es un poco... Esto puede ser una maravilla de fotos, pero bueno. Pues mirar la cocina. Esto es la cocina y el family room. Luego aparte tenía un comedor y un salón. Pues sí. Esto era la cocina. Mirad que bonita. Que despacio. Que de... Que de todo. Era una pasada. O sea, el fogón. Lo que es la cocina de cocinar. Todo ancho ahí con cinco fuegos. Un horno enorme. Bueno. Una pasada. Pero... Pero el resto de la casa. Era una mierda. O sea, el garaje... El garaje estaba hecho con retales. Básicamente. Con cachos de uralita. Con cachos de tablas. Y con... ¡Oh! Ahí no metemos el coche nosotros. Entonces esa casa descartada. Y a seguir buscando. Y ya. Y mañana... Mañana de relax. ¿Verdad? No tenemos ningún sitio al que ir. Así que... Sí. Eso. Nos relajaremos. Que hace ya unos cuantos fines de semana que no podemos relajarnos. Y tal y cual. ¿Algo más que añadir? No. ¿Algo que añadir? ¿Algo que añadir? No. No. ¿Algo es pa' que? Y nos vamos ya pa' la camita. No quieres otro frenador Debería, pues que un tipo la tomase unas horas Bueno Acabamos de ver un par de capítulos Del príncipe de Bel Air Empezamos a verla el otro día Vimos un par de capis ahora Mientras cenábamos Pero en esta casa se ve televisión de calidad Príncipe de Bel Air Sí, sí, sí ¿A que a ti te gustan, Tenter? Diles Sí, sí me gustan Si me gustan Si me gusta el príncipe de Bel Air Hemos pasado de Breaking Bad al príncipe de Bel Air Esa es nuestra progresión Pasando por Orange is the New Black Aquí sí Vale, despide tú Adiós Ay, Dios Bueno, pues Sergio ya se va para la cama Se fue porque me dijo que yo estaba tardando mucho en despedirme En fin Estaba pensando si mañana vamos a grabar o no Y yo creo que no Porque no vamos a hacer gran cosa Y además porque es 16 de agosto Y son las fiestas de mi pueblo Y no me quiero deprimir Porque no estoy allí Pero sí, son las fiestas de San Roque en Llanes Son unas fiestas muy chulas De hecho están declaradas de interés turístico nacional En España Y no me gusta nada no estar allí Muchas gracias por estar con nosotros un día más Si os gustó el vídeo Podéis darle a me gusta Suscribiros si no estáis suscritos todavía Y déjanos un comentario abajo Con algo bonito Que nos hace mucha, mucha ilusión Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tanto? Sit 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 Muy bien Mirad que elegante Que me da como Quieto, quieto Mirad Que guapo Le puse corbata porque hoy es día de fiesta Hoy es San Roque Como os dije ayer Y lleva las… Esto quieto, quieto Esto que lleva aquí es un pin de metal, así cutrecillo. Uy, tengo apuestas. Qué bonito. Estas son unas siempre vivas. Es un pin que representa en metal unas flores que son de verdad. En la fiesta de San Roque de Llanes que os comenté anoche cuando cerraba el vídeo, tenemos una flor distintiva que son las siempre vivas, que son esas florecitas que parecen de papel. Llevamos eso con una hoja de hiedra. Entonces yo tengo el pin este y se lo puse ahí en la corbata. Ya está listo para la procesión, Trentor. Si le veis, ahora que está allí, pues así le comparto las buenas noticias. Hoy que es día 13, oficialmente hace un mes desde el último ataque que nosotros sepamos. Siempre es posible que le den ataques que nosotros no nos enteramos.